¡Suscríbete! 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 Son las 2 de la tarde ya con 9 minutos y la temperatura en los 22 grados centígrados. Puente Internacional número 1 es el primer fin de semana de este año. Puente 1 está lleno de caseta a caseta. Regresan nuestros hermanos a su lugar de origen. Quizá llegaron para las fiestas decembrinas, nochebuena, navidad, fin de año y es tiempo de regresar a casa. De verdad, de corazón esperamos que hayan tenido una estancia placentera, inolvidable, bonita, de gratas experiencias en esta frontera, la frontera fuerte de México. Aquí, donde comienza la patria, aquí en Piedras Negras. Puente 1 lleno, vamos al puente 2, el puente que nunca cierra. El puente que en los Estados Unidos le dicen Camino Real, el puente 2 está lleno. Ambos cruces internacionales de caseta a caseta, llévese de verdad una buena dosis de paciencia. En serio, una buena dosis de paciencia porque los cruces internacionales están llenos a las 2 con 10 minutos. Hay un tipo de cambio, obviamente, por si usted considera ir a Eagle Pass. 18.50 la compra a la venta en 19.80. Poco a poco va regularizándose esta situación de la divisa del peso frente al dólar. A la compra 18.50 la venta en 19.80. Vamos a la vía de comunicación. Armando Valdés Martínez está puesto con toda la nota roja del día de hoy. Mi querido Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Sergio. Buenas tardes a la audiencia de Telefocal Noticias. Doctor Sergio, pues bueno, anoche un problema se registró en lo que es en las calles de General Suazua y lo que es en la calle Galeana. Resulta que los elementos de la policía militar ya se encuentran en la ciudad realizando recorridos de vigilancia acompañados de seguridad principal y algunos solos. Y pues anoche no fue la excepción cuando se encontraban en las calles de Galeana y General Suazua en la colonia Mundo Nuevo. Resulta que los elementos se encontraron haciendo operativos cuando el conductor de una pick-up Dodge color negra sin placas de circulación, pues les marcaron el acto. Esto no se detuvieron para nada. Y bueno, los elementos realizaron algunos disparos al aire. Ya en las calles de Anahua y en General Suazua, en la colonia Mundo Nuevo, pues los elementos de la policía militar, vaya, logran detener a estas personas. Los hicieron que se bajaran, que separaran primeramente a esos sujetos, que rebajaran. Y resultaron que eran elementos del grupo de operativo de la Fiscalía General de Justicia. El mencionado güey, quienes creían que por su condición de traer camionetas color negras y en placas de circulación y virus polarizados, pensaban que no se iban a detener porque ni siquiera se habían identificado con los elementos de la policía militar, aunado a que todavía no los conocen. Y esta situación provocó este enfrentamiento, primeramente entre palabras, y posteriormente algunos disparos al aire. Todo esto quedó hasta ahí, nada, pero bueno, en las situaciones que ya los elementos de la policía militar refuerzan sus actividades en Tirameras, con recorridos de vigilancia en diversos sectores y en diversas zonas. Así que, Héctor Sergio, audiencia, pues muy pendiente a la ciudadanía que vea estos elementos, pues hay que hacerle, hay que hacer caso porque son elementos preventivos también que ven en la ciudad. Recordarás, un número de 140 elementos para reforzar la vigilancia aquí en Tirameras, y que ya se encuentran realizando recorridos. Todo lo que se refiere a seguridad es bienvenido en Piedras Negras. Nosotros como ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte, Armando, hacer caso a la autoridad, manejar obviamente con una velocidad moderada, cuando haya un retén, prender la luz interior del vehículo, bajar los vidrios, bajar el volumen. Este tema de la seguridad es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad municipal, ni estatal, ni federal. Es un tema de todos, todos desde casa, Armando, tenemos que poner obviamente nuestro granito de arena para que el tema salga avante en una frontera que se ha visto mermada la noche buena con la muerte de un muy conocido licenciado, obviamente, y lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Hay dos asaltos en dos restaurantes en distintos puntos de la ciudad. Armando, increíble, pero a veces no nos ponemos la camisa para ayudar a la sociedad de Piedras Negras. Hay que hacer caso a las autoridades, Armando. Así es, entonces, que tienen mucha razón hacer caso a las autoridades y que las mismas autoridades se respeten, ya decían los del BOE, que no quisieran detenerse y ahí la situación que se presentó, pero que no pasó a mayores por fortuna para ellos. Exacto. Gracias, Armando, por la información. Te deseo un excelente fin de semana, el primero del 2019. Así es, entonces, vamos a ver cómo nos depara este día. Gracias, Armando. Fuerte abrazo. Son las 2 con 13. Le agradezco a Cimas, al licenciado Teodoro Rodríguez, por la referencia que tienen con un servidor, para enviarnos un boletín informativo. No hay presión de agua potable en la Colonia Roma, Calle Santa Elena, López Mateos, Coahuila y Sinaloa, Oriente y Poniente, Calles Guanajuato y San Luis. Atención, amigos que nos ven y nos escuchan en Radio Zócalo, por Santa Elena, López Mateos, Coahuila y Sinaloa. Ahora habrá una suspensión del servicio de agua, de acuerdo a lo que informa el boletín informativo de Cimas, es que están reparando una tubería de 4 pulgadas de fierro. Y eso, obviamente, tardará un poco. Esperemos que nuestros amigos de Cimas tan pronto terminen. Dice aquí que está pronosticado finalizar el trabajo a las 3 de la tarde. Yo le doy una hora más. La verdad, nunca hay que poner el límite a cierta hora, porque luego la gente llega a las 3 y empiezan. Y dijeron que a las 3, ¿no? Yo creo que para las 4 estará listo este tema. Son las 2 con 14 en Piedras Negras, la temperatura a 22 grados centígrados. Voy con una recomendación. Sileni Rivera nos tiene algo importante. ¿Qué decir? Adelante, Sileni. Es un gusto informarle a usted que American Airlines nos estará ofreciendo vuelos diarios a la ciudad de Dallas, Texas, saliendo del aeropuerto de Del Río. Para reservar tu vuelo, ingresa a www.aa.com o también marcando al 01-800-633-3711. Encuéntranos en Facebook o en Instagram como FlyDRT. American Airlines, el mundo se acerca un poco más. ¡Gracias! 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 Ya sabe, si a usted le toca el niño Dios, esa es una bendición. Espero que coopere usted conmigo. Comparta la página, dele like y etiquete a dos personas. ¿Sale? Sale pues. Así empezamos. Vamos con la información que es bastante. La policía preventiva implementará nuevas estrategias en el tema de seguridad. Esta es la nota. Si bien el contacto cercano con la ciudadanía permitirá ganarse su confianza, el trabajo es efectivo y con resultados también será importante para que la población tenga una mejor imagen de la policía preventiva municipal. El recién designado comisario de la corporación, Luis Humberto García García, indicó lo anterior y agregó que esa es una de sus prioridades al frente de la dependencia, con el fin de que la gente crea en sus policías. En relación al combate al crimen organizado, aseguró que al pertenecer al mando único, se tiene contacto directo con los otros tres niveles de gobierno para apoyar en cualquier llamado que estos requieran en ese tema. El comandante García aseguró que en los próximos días empezarán a implementarse las nuevas estrategias para abatir los índices delictivos y tener mayor, pero también mejor vigilancia en la ciudad. Con contacto mucho con la ciudadanía, muchos programas de proximidad social, sobre todo. El comandante, tomando en cuenta que se han presentado en el cierre del año pasado hechos delictivos de alto impacto, ¿qué instrucción ha recibido para apoyar a los otros órdenes de gobierno en el combate al crimen organizado? El combate al crimen organizado, nosotros también ya estamos trabajando en coordinación con el Estado y la Federación, con el Ejército, para no dejar entrar aquí al crimen organizado a Piedras Negras, que se viva y se respira la misma tranquilidad que se está respirando hasta ahorita. ¿Considera que se requiere algún equipamiento o tendrá algunas necesidades particulares para poder cumplir con las exigencias que se le han planteado? Creo que al momento estamos bien, ya tenemos la coordinación, ya conocemos a los comandantes que están aquí, ya platicamos, ya estamos planeando unas estrategias de seguridad. Dos informativa, Armando López Capetillo. Son las 2, ya con 20, la temperatura en Piedras Negras en los 22 grados centígrados. El padre Pepe Valdés, que es un padre de verdad que trabaja bastante por los migrantes, lamenta profundamente la cifra que se maneja en este 2018 sobre la muerte de las personas que buscan alcanzar el mal llamado, porque eso es un mal llamado sueño norteamericano. ¿Cuál sueño? Es un calvario, es una pesadilla gringa esto, eh, donde hay niños que se mueren, que se ahogan, donde hay mujeres que son violadas, donde hay padres que son raptados y secuestrados. Es una pesadilla la que ocurre y mucha gente le dice malamente el sueño norteamericano. Pero bueno, hay una cifra increíble, son 23 muertes de migrantes en su intento por alcanzar eso, la pesadilla norteamericana. El padre José Guadalupe Valdés, asesor de la Casa del Migrante, lamentó profundamente que durante el 2018 se registraran un total de 23 muertes de migrantes en su intento por cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Dijo que aún y con las restricciones y lo intenso del patrullaje por parte de las autoridades americanas, los migrantes arriesgan su vida con tal de buscar una mejor vida para ellos y sus familias. Agregó que como sociedad debemos evitar mirar a los migrantes como delincuentes, ya que la gran mayoría busca un trabajo en esto y que, si alguno cometió algún delito, que sea castigado por ello. Lo que lamentamos mucho es la muerte de migrantes que llegó a casi 23 migrantes muertos en este año. Este es un balance muy negativo, pero con esto hacemos conciencia de que el migrante arriesga su vida con tal de que su familia esté bien. Creo que mientras más conciencia tengamos nosotros de que el migrante no es un delincuente, sino que busca abrirse camino en la vida, cuando un migrante se porta mal, creo yo que debe de pagar por su delito. Sin embargo, no por un migrante que se porte mal, vayamos a universalizar el que todos los migrantes son así. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 2 con 23 en este sábado 5 de enero del 2019. Hay gente que cuando recibió el aguinaldo, el ahorro, la tanda, las vacaciones, el sueldo, pues en diciembre le dio vuelo a la hilacha y se fue a cenar, hizo carnes asadas, compró regalos muy caros, invitó a medio mundo a la casa, se compró ropa nueva, a lo mejor hizo sus pagos pendientes, ¿verdad? No sé. Pero lamentablemente se les olvidó pagar el predial, las placas, la licencia, ¿no? Y andan buscando dinero como sea, como sea. ¿Por qué le doy este contexto de nota? Porque una señora de 84 años fue a cobrar su pensión. Ella va y cobra su pensión y lamentablemente se encontró a una amiga que es bien ratera, porque no hay otra palabra, sinvergüenza, ladrona, ratera, porque, bueno, sí, aparte, si es su amiga, imagínate cuál será su amiga. Bueno, esa señora de 80 y tantos años va, cobra su pensión y se encuentra a Rosita. Rosita le dice, amiga ven, acompáñame a la casa, porque este dinero que tienes en las manos lo vamos a duplicar, es más, lo vamos a triplicar, te lo voy a bendecir. Yo hace unas oraciones para que este dinero te rinda abundantemente y tengas prosperidad económica. Y entonces, Francisca de León Marínez, de 84 años, Paquita, le creyó a Rosita. Ese fue el problema y le dio el dinero, toda la pensión se lo dio. Ahí está, Rosita, a ver, échale ganas, ¿no? Y lo que le echó fue la bolsa, agarró el dinero y en un descuido se fue. Elementos de la Fiscalía General de Justicia tomaron conocimiento de un abuso de confianza que sufrió una mujer por parte de una amiga, fíjate nada más, por parte de una amiga que le pidió su dinero para bendecirlo y se lo llevó, la dejó sin nada. Pobre señora Paquita, ahora cómo paga la luz y el agua y el gas y la comida y los regalos de los nietos por ser seis de reyes, etcétera. Se llevó todo. La afectada, Francisca de León Marínez, de 84 años, vive en la calle Nahua de la Colonia Mundo Nuevo. Ella reportó el hecho de la autoridad. Acudió a un centro comercial, se encontró a Rosa, su amiga, y que por cierto, la tenía, tenía años sin verla. Se emocionaron, estoy de acuerdo, ¿verdad? Ay, Rosita, ¿cómo estás? Qué gusto verte, el abrazo. ¿Qué dice la familia? Y cuando Rosita vio el fajo de dinero que traía Paquita, pues obviamente se emocionó. Le brillaron los ojitos y la cartera le hizo... Dijo, de aquí soy. Le dijo, yo te multiplico ese dinero como los panes y el vino. Sí, señor. Se llevó el dinero y dejó bailando a Paquita, ¿eh? Lamentable. Ya las autoridades andan buscando a Francisca, a Rosita. A ver si dan con ella, ¿eh? Ojalá y den con ella. 2.26. Abusados. ¿En quién confía, eh? Abusados. ¿En quién confían y a quién meten a casa también? Cuidado, porque ahorita la necesidad es mucha. 2.26. Agua. No confíe ni en su sombra. Cuidado. Cuidado con el tema. Hablando de cuidados en casa, un menor de nombre Cris Ángel, de tan solo un año. Un año, ¿eh? Ingresó a la sala de urgencias del IMSS en Allende. ¿Qué pasó con Cris? Resulta que Cris, que tiene un año, se tragó un tornillo. La madre del menor, de nombre de Laura, Nelly Ramírez, informó a las autoridades que su hijito estaba jugando en casa cuando de repente empezó a cambiarle de color la carita y vio que tenía problemas al respirar. Se percata de que se tragó algo. La otra hija, la hermana de Cris Ángel, le dice a su mamá que Cris se tragó un tornillo y eso lo empezó a afectar. Fue trasladado de urgencia al IMSS. El niño fue auscultado y al tomarle una placa se dieron cuenta que efectivamente traía un tornillo de tamaño regular, ¿eh? Por lo que fue trasladado de urgencia al hospital de zona número 11 del Seguro Social. Mónica Vázquez, asistente médico, informó que el menor estaba consciente en ese momento, está estable. Agentes de la Policía de Investigación Criminal dieron aviso a la procuradora de la PRONIF en Allende para que realice la investigación correspondiente con la madre de la menor. Acuérdese que el 65% de los accidentes que ocurren en casa, los padres están a unos cuantos metros. 2,28. La temperatura en los 22 grados sentidos. ¿Ya compartió usted la página? ¿Ya le dio like a la página? ¿Ya etiquetó a dos amigos? Perfecto. Entonces, usted puede participar en esta rosca de Reyes, cortesía de nuestros amigos de City Club. Ya empezamos con eso y en algún momento en este noticiero, antes de terminar, obviamente tendremos al ganador de esta riquísima rosca de Reyes. Mira qué roscota está. Qué bárbaro. Muy bien. Bueno, sabes que aquí, en esta rosca de Reyes, que está grande, por cierto, y está esponjada, vienen algunos niños Dios. La rosca de Reyes, de manera circular, es de acuerdo a quienes saben del tema, es de manera circular porque es el principio y fin de Dios. O sea, no tiene ni principio ni fin, es infinito, ¿no? Lo que adorna, precisamente, la rosca son las joyas que se usaban en aquel entonces. ¿Por qué es tan escondido el niño Jesús? Precisamente por lo que sufrió, ese martirio que sufrió para evitar que lo mataran. Aquel 28 de diciembre, ¿se acuerda usted el Día de los Santos Inocentes? A eso se refiere, a la matanza de niños por parte de Herodes. Que en México le cambiamos el contexto y lo hacemos ver de otra manera, que es muy distinta. No tiene nada que ver con las escrituras, pero bueno. 2 con 29, pausa comercial, no se vaya. Cuando regresemos, hablaremos de un retorno problemático en Piedras Negras, que tenemos de esos y muchos. Con eso volvemos. Un nuevo año es un buen momento para renovarse. Y en el INE es muy sencillo. Revisa tu credencial para votar y si tiene un 18 en la parte de atrás o su vigencia al frente dice 2018, ya venció. Y no es válida para ningún trámite oficial. Renuévala cuanto antes. Acude al módulo del INE más cercano. El trámite es rápido y sencillo. Recuerda que tu INE te identifica. Porque mi país me importa, renuevo mi credencial para votar y la mantengo actualizada. Vuelos directos desde Del Río a DFW disponibles ahora. Vuela desde Del Río a Dallas a todo el mundo. Reserva tu vuelo ahora en www.aa.com o llama al 800-633-3711. Para estar al tanto de nuestras ofertas, síguenos en nuestras redes sociales en arrobaFlyDRT. 29 minutos y serán las 3. ¿Pabe qué? Hay mucha gente que está compartiendo la página y dándole like a la página y etiquetando personas. Qué bueno, qué bueno que participe con nosotros y que se lleve usted a casa esta rosca. ¿En serio que está grande? Huele deliciosa la rosca. Y con esta llena, pero no, está muy bien. Gracias a City Club. Rellena de dulce de leche. No, bueno. Qué bárbaro. 231. Le invito a que me escriba 878-122-2222. Voy con algunos mensajes que son bastantes mensajes. Dice, hola Héctor Sergio, buenas tardes. ¿Cómo me apunto para tu rosca del City Club? Es bien fácil. Es bien fácil. Solamente comparte la página. ¿Sale? Hay que compartir la página. Hay que darle like a la página. Y hay que etiquetar a dos personas. ¿Sale? A dos personas. Perfecto. Ahí está. Así de fácil. Otro mensaje. Dice Héctor Sergio. Y me manda una fotografía. Ah, muy bien. Nos escuchan a través de Radio Zócalo. Gracias. Dice, hola Héctor Sergio. Por favor, quisiéramos que nos arreglaran las calles de la Colonia Progreso. Son las calles del profesor Cuauhtémoc. Hay muchos pozos cuando llueve. No hay por dónde caminar. Gracias. Te saludamos con gusto. Nos gusta verte. Gracias. 2.32. ¿Voy con quién, productor? Voy con Eleazar Ibarra, que está de aquel lado del Puente Internacional. Pues es nuestro corresponsal en Eagle Pass. Mi querido Eleazar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto escucharte. Igualmente, licenciado Héctor Sergio. Muy buenas tardes, amigos de Super Channel 12. ¿Qué efecto, Héctor Sergio, que tan importante está trabajando en la cuestión de vialidad? El alcalde electo, o mejor dicho, ya tomó posesión, Claudio Bresgata, en la vecina ciudad de Piraneras, que ha enviado representantes de su administración encargados de la vialidad o que trabajarán en ese asunto, que se han acercado con las autoridades de aquí, de la ciudad de Eagle Pass. Iván Morúa, él dice que recibió a algunas personas que, en representación del señor Bres, pues, acordaron platicar respecto a cómo trabajan en las cuestiones precisamente del tránsito, del tráfico de vehículos, las infracciones, cuándo y en qué momento es apropiado emitir una multa, multa, obviamente tomando en cuenta las irregularidades en las que incurran los automovilistas, los conductores locales y, por supuesto, también quienes viajan del lado mexicano. Se les ofreció algunos puntos que podrían usarlos como nuevos mecanismos o medidas dentro de la ciudad de Piraneras, una vez que ya esté, pues, prácticamente conformado al departamento de tránsito y empiece justamente a trabajar para, pues, lograr un mejor orden, una mejor limpieza, una mejor disciplina, sobre todo, una mejor educación en los conductores, que es lo que se requiere, pues, ante el crecimiento justamente de la ciudad, de la frontera y, por ende, del padrón vehicular. Pero lo más lamentable es que, pues, es un tema muy, muy, abarca mucho, se trabajará demasiado y, bueno, la alcaldía de Claudio Obrecht está asesorándose, buscando obtener nuevas formas de trabajar para poder lograr lo que tiene de parte en sus proyectos por el bien de los residentes miropetentes y, bueno, es una buena manera de empezar su administración en uno de los puntos, uno de los temas que él, pues, mencionó en su campaña y, pues, está buscando adquirir mejores tácticas técnicas para poder lograrlo. Bueno, que lo hagan, Eleazar, que se asesoren con gente que le sabe al tema, que se dedica al tema y que tiene, sobre todo, Eleazar, la disponibilidad de enseñar, porque, Eleazar, no cualquiera te enseña, ¿eh? Eso hay que destacarlo, o sea, no cualquiera se pone en el plan de, a ver, déjame te digo cómo se hacen las cosas para que tú tampoco tengas problemas. La gente a veces es muy envidiosa y no comparte sus conocimientos. En el tema de seguridad, en las dos fronteras, es importante tener una comunicación estrecha, ¿eh? Decía Chad Foster, lo recordarás tú bien, decía que aquí el río Bravo no nos divide, al contrario, nos une. Y eso es bueno, ¿no? Que la gente que tiene que pedir información a nuestros amigos de Eagle Pass, qué bueno que lo hagan, qué bueno que pidan y qué bueno que la gente de Estados Unidos esté dispuesta a enseñar. Eso es bueno. Sí, muy bueno. Y es lo que menciona Iván Morú, al gerente municipal, se les comentó de todo. Desde cómo evitar caer en sobornos, aunque en la ciudad de Eagle Pass es muy difícil porque un oficial cuando te va a infraccionar elabora las multas vía electrónica y envía justamente el proceso, la infracción hacia lo que es la casa de la corte municipal. Así que es muy difícil que un elemento incurra en esta práctica, diferente a cómo se trabaja en Piraneras. Pero bueno, se todos platicaron y pues es importante tema que estamos viendo ya, hay algo de movimiento del lado mexicano. Perfecto. Te agradezco mucho, mi querido Eleazar Ibarra, te deseo un excelente fin de semana y nos escuchamos de nueva cuenta en caso de que algo urgente suceda. Igualmente, entonces, yo así será. Gracias. Buenas tardes a Eleazar Ibarra Escobedo, nuestro corresponsal en la vecina ciudad de Eagle Pass. 23 minutos para que sean las 3 de la tarde la temperatura en los 22 grados. Hablando precisamente de acciones en el municipio, hay una acción que necesitamos bastante en el tema de las vialidades. Le platico. El Departamento de Vialidad y Tránsito de Piedras Negras eliminó un retorno que se ubica en forma paralela al que existe en el libramiento Pérez Treviño y la calle Durango. Desde hoy muy temprano, Elementos de Vialidad instalaron boyas cuadradas, boyas cuadradas para eliminar el cruce que accedía principalmente desde la gasolinera para incorporarse en sentido poniente del libramiento Pérez Treviño. Es que, ¿sabes qué pasó ahí? Ahí, antes, la gente utilizaba precisamente esos retornos y nos ponía en riesgo a quienes veníamos vía libre por ese libramiento. Este retorno en riesgo a conductores tendrían que bajar su velocidad de 100 a 10 o a 15 kilómetros por hora. Y en una de esas frenadas, cuidado con el coche porque derrapa. Afortunadamente ya fue eliminado, le pusieron unas macetas ahí, un pino y todo, para evitar el retorno. Desde hoy se suspendió y también se atravesaron postes de plástico para hacer entender a los conductores que solo se puede retornar exactamente en el libramiento y su cruce con Avenida Durango. Ahí déjame la imagen. Ojalá y hagan lo mismo en un retorno que primero Fernando Purón eliminó. Incluso corrieron ahí a una persona del municipio por andar quitando banquetas para que pudieran accesar a una gasolinera que se encuentra allá por la presidencia. Ahí pusieron un retorno para que la gente pudiera accesar a la gasolinera. Fernando Purón dijo no, corrió a la persona de Obras Públicas de aquel entonces y le puso un agotamiento. Pues llegó otra administración y quitó el agotamiento. La gente ahora puede dar la vuelta, pero es la misma situación que esta. Cuidado, cuidado con los favores a los gasolineros. Aquí se trata de la seguridad de piedras negras, no de favores políticos. Qué bueno que hicieron esto, por ellos. 20 minutos y serán las 3 de la tarde. Bueno, hablando de cosas buenas, detuvieron a un delriense con metanfetaminas. Le platico la historia. Los que sería solamente una multa de tránsito por parte de oficiales del Departamento de Policía, terminó con el arresto de un conductor de la unidad a quien se le encontró entre sus pertenencias gramos de metanfetaminas. El detenido fue identificado como John Walter McNoil, de 31 años, quien dijo a las autoridades tener su domicilio en el ublevar Amistad número 103. Oficiales de la policía le marcaron el alto a una Ford F-150 de reciente modelo. Viajaba a alta velocidad. Cuando los oficiales empiezan a interrogar al conductor, empezaron a notar que el conductor se puso nervioso. Cuando ven que se pone nervioso, le hacen una revisión y le encuentran entre sus pertenencias la droga. El conductor ya fue arrestado y fue trasladado al Departamento de Policía con cargo de metanfetaminas en su poder. Veinte minutos y serán las tres. Hablando de casos de nota roja, una mujer que se introdujo a robar a una vivienda del sector Buenavista Drive a la altura de la cuadra 2900, fue detenida por elementos del sheriff cuando oportunamente atendieron el llamado de auxilio del propietario. Este hecho ocurrió cuando el demandante asegura estaba adentro de su casa. Fíjate, increíble esto. Estaba adentro de su casa y empezó a escuchar, ¿qué será? Si no tengo perro, ¿qué pasa? Se asoma y lo primero que ve es una mujer tratando de llevarse algunos objetos. Inmediatamente marca el 911, llegan las autoridades pero rapidísimo y la sorprenden. Con objetos, Erika Margarita Campuzano, 28 años, fue puesta bajo custodia y asegurada en una celda del centro de atendidos Tom Bowles porque se andaba robando algunas cosas, obviamente que no son de su propiedad. Dieciocho minutos para que sean las tres de la tarde. En Acuña, un choque tipo carambola se registró en el cruce de las calles Benjamín Canales y Durango, en la colonia Lázaro Cárdenas, donde no se reportaron afortunadamente personas lesionadas pero sí cuantiosos daños materiales. Ahí vemos en pantalla precisamente esa imagen. Este es un PT Crucier sin placas, por cierto. Ahí está el problema. No tienes placa, ¿no? Y entonces, ¿cómo aplicas el seguro? Si no traes placas, a lo mejor tampoco traes licencia. Y entonces, el problema se complica. Una de las afectadas es Ana María Puente Aguilar, de 32 años de edad. Hubo un tercer vehículo afectado, un Nissan March 2017 color rojo, propiedad de Yolanda Liliana Guerrero, de 25 años de edad. Ya las autoridades están haciendo el croque correspondiente de los afectados. Hablando de paisanos, queridos amigos, por tercer día consecutivo, largas, déjame repito, muy largas filas de vehículos de retorno a los Estados Unidos. Ve esto, mira nada más. Esto es una fila larguísima en las oficinas de la Garita Fiscal de la Carretera Federal 57. Para ser exactos, en el kilómetro 53.4. Ahí está la Garita. Desde el pasado mes de enero, 2 de enero, perdóname, 2 de enero, el tráfico vehicular se congestionó en esa carretera con destino a Piedras Negras para cruzar Eagle Pass. De acuerdo a las autoridades en Eagle Pass, señalaron que en el cruce internacional de Eagle Pass a Piedras Negras cruzaron no 4.000 ni 5.000, 16.000 vehículos, que es una cifra récord. Lo decía Lezar Ibarra, imágenes nunca vistas. Pues este viernes no fue la excepción. Y esto es en la Garita del 53. Hay mucha gente que sigue haciendo fila para regresar a su lugar de origen por la carretera denominada Premier, que es la autopista, o bien por la libre de la 57. ¿Sabes cuál es el problema aquí? El problema es que los que tenemos carros mexicanos, también tenemos que hacer fila. Cuando deberíamos de transitar de manera libre en cualquier parte del país. Pero no es así. Mira nada más las filas, qué bárbaro. 17.000 en las 3.000, hay un estudio vial de la ciudad que van a realizar para definir los límites de velocidad, los señalamientos y otras modificaciones. Porque Piedras Negras tiene una pésima costumbre de poner topes donde sea. En serio. O sea, te metes a una cuadra y es tope tras tope tras tope. Mejor andamos en bicicleta. ¿Para qué tantos topes? Es porque no hay cultura vial. Y entonces van a hacer un estudio, vea. Tras asegurar que el crecimiento vehicular en la ciudad ha rebasado a la cultura vial, la directora de tránsito y vialidad aseguró que ese nuevo departamento tiene ante sí un gran reto, pero exhortó a la ciudadanía a cooperar con la autoridad. Marina Guadalupe Lozano Yañez estableció que sin ser cifras oficiales, son alrededor de 360.000 automóviles circulando en la ciudad, pero las señalizaciones en las vialidades no han crecido en la misma proporción. Por ello, confirmó que se ha ordenado un profundo estudio vial en toda la ciudad, con el fin de conocer las necesidades que se tienen en ese sentido, sin descartar que se planteen algunas modificaciones importantes. Ello implicaría cambios en los límites de velocidad, retiro y colocación de topes o boyas según la necesidad, instalación de más señalamientos viales, entre otros resultados que se darán a conocer próximamente. Sí, hay alrededor de 360.000 vehículos dentro de la ciudad, por eso la visión del alcalde de tener una dirección de transición de vialidades, porque es indispensable hoy por hoy. Entonces, hay una dirección de vialidades, que es la que se está encargando para los señalamientos que van a existir, a partir, porque hay muy poco señalamiento, ahorita el conductor no sabe de cuánto estamos hablando de velocidad en ciertas vialidades de piedad negras. Todo eso está en proceso de trabajo, porque no existía, pero se va a incorporar poco a poco. La ciudad está llena de topes, que incluso algunos son sin razón. Todo eso se está haciendo en estudio y el director de vialidades lo tiene que contemplar. ¿Para cuándo se tendría el resultado de este estudio y las acciones que vendrían consecuentemente? Eso ya sería por parte del señor alcalde, él ya tiene todo un proyecto y no los está haciendo llegar poco a poco. Recuerden que este es un nuevo departamento, es una nueva dirección, estamos acoplándonos a las necesidades de la ciudad y de acuerdo a los proyectos que él ya tiene visualizados. Los informativa Armando López. Bueno, pues ahí está el tema Marina Lozano en el tema de vialidad. Ya tengo ganadoras antes de ir a pausa. A ver, amigas, porque son mujeres las dos, amigas ganadoras, vénganse a Super Channel 12, estamos a un lado de la fonda. Está la Fonda del Sol, está Radio Zócalo, está un portón, ahí hay que timbrar. Tenemos 15 minutos para que vengan. Viridiana Rayas, así dice el perfil de Face, Viridiana Rayas y Mari Chávez. Viridiana Rayas y Mari Chávez son las ganadoras de dos roscas. A las 6 de la tarde voy a tener otra promoción para que me acompañe a las 6, ¿sale? Voy a hacer una pausa. Felicidades Viridiana Rayas y Mari Chávez, tenemos 15 minutos. Las esperamos para que vengan por su rosca. Pausa comercial, ya volvemos. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 782-3933 o al 878-143-8073. Frontera limpia, piedras negras. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Por Super Channel. El mejor regalo que puedes encontrar es ver a toda tu familia unida y feliz. La Navidad es el calor que envuelve el corazón de las personas. Y la generosidad por compartirla. Holiday Inn Express, piedras negras. Te da las gracias por haber formado parte de nuestra familia. Deseamos para ti los tuyos. ¡Feliz Navidad y próspero año 2019! ¡Feliz Navidad y próspero año 2019! En las colonias más alejadas de piedras negras entregando más de 400 balones de fútbol, de boli, de básquet. Vamos a entregar juguetes para niñas, vamos a entregar bolos, porque mañana es Día de los Reyes, de los Santos Reyes. Y le quiero agradecer mucho a todas las personas que colaboraron para que este proyecto se hiciera una realidad. El año pasado lo hicimos el 25 y ahora lo hicimos el 6 de Reyes. Sale para todos estos niños que no recibieron algún juguete, mañana es Día de los Reyes, reciban un juguete, un balón, una muñeca, no sé, algún juguete. Le agradezco de verdad de corazón a mucha gente. Partidos políticos, gente de la iniciativa privada, casas de deportes, restaurantes, la Canaco, incluso funcionarios del Estado. Muchas gracias al señor José Luis Pío Corona, Secretario de Seguridad, que me hizo llegar hace un par de minutos muchos balones y muchos juguetes. Muchas gracias de verdad y gracias a las familias como la familia Romero Morales, que trajo también una bolsa de balones. Muchas gracias a ustedes, gracias a Gasco. En fin, hay muchas personas altruistas que dijeron Héctor Sergio, nada más no digas quién soy, ahí te va. Me han dado balones, juguetes, me han dado hasta para la gasolina, me han prestado carros para moverlas, las pelotas, los balones, etc. Esto es una labor de equipo, es una labor de equipo por los niños de Piedras Negras. Así que el día de mañana, si Dios quiere, le vamos a meter un gol a la tristeza. Mañana le vamos a ganar la tristeza porque vamos a entregar más de 400 balones aquí en la ciudad. Así que ya lo saben. 2.52, 8 y las 3. Más de un millón de pesos recaudó el municipio en estos primeros días del año en el tema del predio. Durante los primeros tres días de apertura, alrededor de 2.000 contribuyentes han acudido a cumplir con el pago del impuesto predial, lo que representa una recaudación aproximada de un millón de pesos. De acuerdo a Suilma Ortega López, quien se mantiene como directora de ingresos municipales, a pesar de las temperaturas frías que se han tenido durante las mañanas, ha habido buena afluencia. Destacó el descuento del 15% que se tiene a quienes paguen en el mes de enero, además de los descuentos del 50% a jubilados, pensionados y personas con capacidades diferentes. Asimismo, Ortega López resaltó que en el pago del gravamen se mantiene gratis el seguro contra contingencias, mismo que incrementó el monto de cobertura, como se informó en la semana. Recordó que este sábado se mantendrán abiertas las cajas de tesorería ubicadas en la Presidencia Municipal, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En ese mismo horario se atenderá a los contribuyentes en el módulo instalado en el Centro Comercial Soriana, sábado y domingo. Bueno, en lo que se refiere a importe, tenemos aproximadamente como unos poquito más de un millón de pesos, para que sea recaudado y pues más o menos aproximadamente se han obtenido como 2 mil gentes que se han presentado aquí con nosotros. ¿Están ofreciendo el 15% de descuento? Los descuentos que se están ofreciendo ahorita en esta administración es el 15% por ser el mes de enero, en febrero va a ser el 10% y en marzo va a ser el 5%. También están los pensionados jubilados y personas con capacidades diferentes que ellos durante todo el año tienen el 50% de descuento. Y pues ahorita invitamos a la ciudadanía para que acudan aquí, ahorita les voy a señalar el horario, y que también aprovechen el seguro contra desastres naturales. La cobertura es un poco más amplia, y pues sí nos gustaría, ¿verdad?, de parte del alcalde, el señor Claudio Bresgarza, invitarlos a nombre de él para que se acude a la ciudadanía a cubrir lo que es el impuesto predial. ¿Y en ese tenor, cuáles son los horarios que están manejando? Bueno, los horarios que se están manejando, lo que es en cajas de tesorería es de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, y el sábado se va a abrir de 9 a 2 de la tarde, luego tenemos ahorita la caja de Soriana, que abrimos de lunes a viernes de 9 a 5, y ahí ya se abre sábados y domingos de 9 a 2. Ahí se puede aprovechar que una vez que van al mandado, pues también puedan ahí realizar su pago. Los informativa Armando López Capetillo. Siete minutos y serán las 3 de la tarde. Los comerciantes esperan con ansia las reglas de aplicación del IVA, tanto en los productos como en los combustibles. Pues a pesar que en otras fronteras se ha aplicado ya rebajas importantes, en la zona fronteriza de Coahuila está pendiente. Así lo dijo el especialista fiscal Emilio Manrique Bortoni. En teoría, los productos que los fronterizos adquieran, por ejemplo, en Eagle Pass, ya no pagarán impuestos en los puentes internacionales como lo hacían antes, lo que implicaría la eliminación de la franquicia. ¿Se acuerda de aquella franquicia aumentada de los 300? Pues ya no. De acuerdo al abogado fiscal y especialista en el tema donero, para gozar del beneficio que establece el decreto de la frontera norte en torno a la reducción del IVA e ISR, deberán antes registrarse en el padrón de beneficiarios ante el servicio de administración tributaria, o sea, el SAT. Para ser incluidos, los interesados deberán cumplir una serie de criterios como tener un domicilio fiscal en la frontera, una antigüedad menos de los últimos 18 meses, el 90% de los ingresos se generan en la zona fronteriza, exentos de impuestos, todos los productos adquiridos en Texas quedarían exentos, exentos de impuestos hacia México si vives en esta zona fronteriza. Allende y Morelos, marginados de beneficios de reducción de IVA en productos y combustibles. No les fue nada bien ni a Allende ni a Morelos. 2.55, leo un par de mensajes. Dice, una persona, bueno, en el tema de las vialidades, yo creo que Piedras Negras está invadido de topes, en serio, y eso es una falta de cultura. Ahora, el tope no previene, el tope lo que hace es descompone el coche, es todo, porque la gente que viene a exceso de velocidad le va a dar, no le va a importar. Dice, hola, buenas tardes, Héctor Sergio, bueno, en el tema de la rosca ya, ya di los detalles del tema de la rosca, dice, en la calle Nevado de Toluca, en Cumbres, hay una calle que en una sola cuadra hay tres topes, es lo que te digo, en una sola calle tres topes. Hola, buenas tardes, feliz año nuevo, Héctor Sergio, excelente, muchas gracias por tus comentarios, te agradezco mucho. Lik, ¿te acuerdas de los que despidieron a tres checadores de rutas de transporte? Pues ayer vi a uno otra vez trabajando de checador de transporte urbano en la terminal de Plaza Gutiérrez. Bueno, y así como acabamos, ¿no? Y luego ya nos mandan una carta, que no está muy larga, está larga, la leo después del programa y con todo gusto le doy respuesta, porque voy con Vivian Luna, que ya está puestísima con el pronóstico del tiempo. Adelante, Vivian, buenas tardes. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo 22 grados, la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras, esperamos durante esta noche de sábado una temperatura mínima alrededor de los 7 grados, continúa amaneciendo y anocheciendo con temperaturas muy frías aquí en la región norte de nuestro estado y también en la región sur central de Texas. El día de mañana, domingo, en Piedras Negras y Golpas, esperamos una temperatura máxima alrededor de los 21 grados, la mínima en los 12, al igual que el inicio de semana laboral el próximo lunes. Para el día martes, probabilidad de lluvia. Para los días martes, miércoles y jueves, de un 20 a un 40% la probabilidad de precipitación. El día martes esperamos una máxima en los 21, la temperatura mínima alrededor de los 10. Y es importante mencionar que para el día miércoles hay un ligero descenso en la temperatura máxima porque se estaría presentando alrededor de 15 la temperatura máxima. Esto debido a un nuevo sistema frontal o frente frío que se avecina durante los siguientes días a la región norte de nuestro país. La temperatura mínima para miércoles y jueves alrededor de los 7 grados. Y el próximo fin de semana continúa la probabilidad de temperaturas frías, pero también se disipa la probabilidad de precipitación. Esperamos una máxima alrededor de los 16 y los 18. Y la temperatura mínima se mantendría alrededor de los 5 grados, ya sin probabilidad de lluvia. El próximo fin de semana es la información del pronóstico del tiempo. Hasta este momento yo les saludo con mucho gusto desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Vamos con los últimos mensajes. Dice una persona, buenas tardes Héctor Sergio, necesitamos patrullas y rondines, no topes. En la colonia Doctores y San Joaquín, una ven blanca, ojo, dice el mensaje, una ven blanca con una señora pelo corto y un señor que hicieron subir una niña, hablé al 911 y como siempre contestaban y colgaban. Sí, lo que necesitamos es más patrullas, más gente en campo, no guardados, gente en campo. No tantos topes, ¿no? Cultura vial. Un minuto y serán las 3, ya nos vamos. Yo les espero a las 6 de la tarde en la tercera edición informativa de Radio Zócalo. Noticias por Super Channel 12, Vivian Luna. ¿Y quién les habla? Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Le deseamos a usted que tenga muy buenas tardes. Pásenla bien. Noticias por Super Channel 12, Vivian Luna. 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 Noticias por Super Channel 12, Vivian Luna.